Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas todo para ustedes. Estamos en una nueva partida de Fortnite Battle Royale en la Dominación Out del Discount. Es sencillo, todos saben que no soy un buen jugador, pero tenemos nuestro propio retito y vamos a ver qué pasa. ¿Sabes qué? Vino acá porque en la puta vida viene acá porque hay mucha gente y siempre me matan. Y ni siquiera pude explorar. ¿Qué es esto? El Resident Evil. Uno, dos, dos. No me di cuenta que era el enemigo. ¡Oh, coche de tu madre! ¿Qué es que me vaya? ¡Oh, coche de tu madre! ¡Oh, coche de tu madre! ¡Oh, coche de tu madre! que queres la concha de tu madre ahhh se me lo saco viene ahí, viene ahí amigo, viene ahí, 4, 4, 4, así como quien dice sin morir uy le pegué mientras calla pero a donde dispara putito no le arroso la cabeza toma de la concha de tu madre uy creo que me la mande aca vamos 5 eh bien y estamos ganando el baile, yo ni baile, ah si baile uy allá están oh corte que están en todos lados esto blu para algo me van a servir no puede ser boludo 100 la concha de tu hermana la voz te maté recién no? ahhh uy se le salgo vida te la puedo creer no estoy detrás de las manos mía no estoy detrás de las manos mía no se le salgo ché este no está por ningún lado estoy perdiendo tiempo de matar gente bolude porque ya Acá está todo en el lío, hermano Uy, menos mal que tenía poca vida ¡No! ¡Anda cagada! No, no llego, boludo No llego ¡No! ¡No! ¿Por qué boludeé tanto? ¡No! Ganemos nosotros, pero... ¡No! Yo tenía ahí una kill más al menos Bueno, intento dos de... ¡Voy a morirme! Eh... ¡Voy a morirme en la rosca de una! Porque yo pierdo tu dedo, pierdo tiempo ¡Joder! Yo recién no la gané porque perdí tiempo ¿Verdad? Se armamos justo acá No, pero acá ya hay tres cofres... ¡Qué mierda! Eso es lo que yo creo que es ¡Eso es lo que yo creo que es! ¡Sí! Bueno, amigos, llegó el momento para esta gente ¡Vamos! Tengo que hacer diez Diez fucking kills No, no... No es tanto, loco, dale ¿Qué mierda fue eso? Acá hay una Bueno La vía Bueno, quéño ya la've Toucho Uh-huh-huh-huh-huh ¡Hejeje! ¡ deposito! ¡No, trabajo ¡No! ¿Cómo no tenía arma cargada? ¿No lo maté yo? Cualquiera, amigo Sí, escondete la concha Tomá, hijo de puta ¿Acá está? ¿Acá está? ¿Lo mataste o no lo mataste? ¿Lo mataste o no lo mataste? Tomá Asesino, asesino Eso es, amigo Eso es, vamos, construya, construya, carajo No, 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 no No me la quemé ni yo Espera mio Ah, hay un tiro malo matado a ese Este ¿Dónde estamos? Vamos de allá que allá están todas las people ¿Qué te dijiste? ¿Qué te dijiste guacho de amendearme? ¡Puta madre! No, no, mira como me saldió Nueve, nueve Guacho, nueve y queda en la banda Acá rompo el recordina Este, ahí está muy bien Uh, a estos guachos los voy a romper la madre Acá hay gente, no No, arriba está todo ¿Qué pasa? Ahora sí, sí, dejamos eso por acá No, 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 no Me puse nervioso, me empané, boludo. Uy, voy, lo mismo es que no es, boludo, queda 70, vamos. Dale, dale, la cucheta, madre. Que boludo, como me empané, me empané. Se me mató esa galletita, que mamanca. Voy a tratar de hacer esta estupidez un ratito nada más, eh. No, 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 dale con el tiempo, la concha de tu madre. Qué bronca, porque ese lo vi, boludo, lo vi. Era mi víctima, era mi víctima. Yo ya estaba... Era cargar el arma y dispararle en su horrible cara. Diez, diez. Once. No. Diez. Déjame ahí. Watch yo no se la noten ni a quien le dispara No Si hijo de puta moriste Oh ya re perdimos mal Pero yo Bueno perdí pero amigos Llegué Llegué a mi récord Si Si Bueno amigos Llegué 12 kills Si en este modo Está bien No me interesa Ni vos Ni lo que digas vos Ni lo que diga Vos 12 kills Espero que se suscriban Que le den like a este video Y Nos vemos después Por si Más videos así Chau